El gobierno de Estados Unidos tiene autorización de la Corte Suprema de Justicia para negar residencia permanente a quienes hagan uso de ayuda federal bajo la regla de carga pública, norma instaurada por la Casa Blanca desde octubre del pasado año. Esta decisión afecta a un grupo específico de inmigrantes de acuerdo a abogados consultados por la Voz de América. Pero esto aplica para aquellos casos que dependen de la Carta Juramentada de Sorbencia Económica, es decir, reclamaciones familiares. No aplica asilados, no aplica refugiados, no aplica a aquellas personas que ganan la Lotería Mundial de Visas. El abogado de inmigración Ángel Leal afirma que esta decisión compromete la solicitud de residencia a partir de un ajuste inmigratorio de una persona que se encuentre en Estados Unidos. Se trata de haber pedido algún tipo de ayuda de los nueve programas contemplados por la norma como ayuda de salud, nutrición o vivienda. Si se puede considerar que la persona pudiera o accedió a algún tipo de beneficio público por necesidad económica por un periodo de 12 meses a través de tres años, ya esa persona puede ser catalogada como carga pública. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha reafirmado que esta norma dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del gobierno federal a las personas que puedan optar por darse de baja o renunciar a la inscripción de un programa. José Peralete, Voz de América, Miami.